Radio Moscú comienza su diario programa para Chile. En enero de 2015, la Biblioteca del Congreso Nacional presentó el libro Escucha Chile, Comunicación, Política y Solidaridad. Una reseña sobre cientos de archivos en audio del programa emitido por Radio Moscú entre 1973 y 1990, los que fueron conservados y donados a la BCN por el chileno radicado en Suecia, Dante Melgarejo. Siete meses después, Don Dante llegó a Chile para agradecer el interés de la biblioteca por recuperar este material y nos contó cómo logró grabar y conservar por tantos años las cintas de Escucha Chile. El aporte que yo he hecho es un aporte que hago a nuestro país, a nuestra Biblioteca Nacional del Congreso porque es un documento que va a servir para las futuras generaciones que vienen. Yo me trasladé, incluso porque yo vivía en Alemania, de Alemania después me trasladé a Suecia y yo esos materiales andaban siempre muy cuidados, digamos, para mantenerlos porque yo sé que esas cosas se generan muy fáciles. Pero esa fue una gran preocupación, o sea, aquí uno podría contar muchas historias con respecto al sacrificio de esto. Yo, imagínense que yo trabajaba turnos de noche en Alemania, donde yo entraba a las cuatro de la mañana en una fábrica, ¿no? Y sin embargo, yo me quedaba hasta las doce de la noche escuchando la radio para poder grabarla. Entonces, un sacrificio que incluso mi mujer me decía, oye Dante, anda a acostarte, que te hay que trabajar mañana. Pero yo no, era eso, estaba mi mente de conservar eso. Estos testimonios que nosotros estamos dejando, es parte de la historia de lo que pasó en Chile. Cada uno sacará sus conclusiones con respecto a su mirada política o como lo quieran mirar, de una forma independiente. Yo creo que lo importante es que haya información de lo que ocurrió. Y eso es lo que queremos contatar, de que se sepa lo que pasó. El programa Escucha Chile ofrecía desde Radio Moscú la versión no oficial de los hechos posteriores al golpe de 1973 y se convirtió en una fuente de información vital para compatriotas en nuestro país y el mundo. Hoy, el material donado por Dante Melgarejo, forma parte del Fondo Historia Política Legislativa de la Biblioteca del Congreso Nacional.